Urgencia, atentado, Francia elevado a un nivel máximo, el nivel número 3, la alerta terrorista en el país tras el atentado en contra de una sala de conciertos ocurrido en las afueras de Moscú y reivindicado por el grupo Estado Islámico. La decisión la tomó el gobierno tras un consejo de defensa excepcional que tuvo lugar ayer presidido por Emmanuel Macron debido a las amenazas que pesan contra Francia justamente por parte de este grupo terrorista y debido a la cercanía de los Juegos Olímpicos. Recordemos que este grupo Estado Islámico Corazán estuvo detrás de un frustrado atentado en contra del mercado de Estrasburgo en diciembre pasado. Este estado de alerta permite a los servicios de inteligencia y a la policía realizar medidas de control administrativo individual excepcionales así como otro tipo de operaciones. Hoy además el Ministerio del Interior envió una carta a los prefectos para que revisen los perfiles considerados sospechosos. El nivel de alerta en Francia había sido bajado recientemente a un nivel número 2 en enero pasado tras la llegada del nuevo gobierno.